Regresan los grandes carnavales a Tlalnepantla, Morelos Te esperamos este 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo Con toda tu familia para ser parte de este gran evento carnavalero Un evento 5 estrellas que el pueblo en general En coordinación con el H ayuntamiento Te tienen preparado No, 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 no faltes a este magno evento La unidad es nuestra fuerza Ven y vive la magia del carnaval Ven y vive la magia del carnaval La Llefantla, Morelos 2017